pingüino multimedia presenta contingencia debate opinión de los temas más importantes que ocurren en la región en el país y en el mundo panelistas e invitados en una amena conversación porque en magallanes también tenemos contingencia sólo a través de nuestras plataformas de pingüino multimedia no 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 Hola buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contingencia Estamos instalados para compartir junto a ustedes Me imagino que muchos de nosotros ya a esta hora estamos cómodamente acá nosotros sentados Pero muchos sentados en sus hogares a la hora del almuerzo Así que una buena sobremesa por lo demás Estamos con nuestros panelistas habituales A quienes ya vamos a presentar inmediatamente Pero primero vamos a presentar a nuestro invitado al día de hoy Carlos Quezada Aliste, ingeniero civil de Minas Yo pensé que era en Minas, mire, es de Minas Y actual secretario regional ministerial de Minería ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muchas gracias Maximiliano por la invitación a tu programa Saludos a los panelistas y a la audiencia A la audiencia, sí pues Tenemos tanto auditores como televidentes siguiéndonos Y obviamente nos acompañan nuestros panelistas Hernán Ferreira Ceballos Abogado y presidente comunal de la Unión Democrática Independiente ¿Cómo está? Bien, 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 gracias ¿Buen fin de semana? Sí, sí, con todo ¿Te saludaron el fin de semana pasado a los papás? Sí, bien ¿Un día del padre te corresponde? Sí, sí Y lo mismo acá, aprovechamos de saludar entonces a Claudio Flores Flores Sí ¿Estoy bien? Ah, bien Ingeniero comercial y ex gobernador de la provincia Antártica y militante del Partido Radical Así es ¿No fue bombero? No ¿No estaba con esa duda? No, no, no ¿No? ¿Y con los colinos, no? Con los colinos, sí Ah, ya ¿Le falta ser bombero? Solamente Sí Mire, allá en Puerto Huila no pudo ser bombero, si hay una compañera O sea, claro Recibí siempre invitaciones de ellos y mucho me conectaba con ellos y trabajábamos juntos Pero no ser bombero propiamente tal, eso requiere de todo un procedimiento y yo no estuve en esa Pero siempre colaborando con ellos Antes de iniciar el programa estábamos conversando acá previamente A usted le gusta mucho la música, le gusta tocar guitarra, estábamos hablando de los asaditos Me parece bien, en semana, así que aquellos que estén disfrutando hoy día Ojalá, viene, está haciendo unas ricas carnecitas para los que le gusta la carne A nuestro amigo le gusta la carne, pero sí, come papa, ay, eso es lo importante Eso es lo importante Parte de la dieta magallánica Claro Vamos a entrar en materia entonces, ¿le parece? Bien pues Vamos viendo Diversas reacciones generó la resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia Que decidió mantener la medida cautelar impuesta el pasado 27 de marzo Al proyecto Tronaduras de mini invierno en Isla de Riesco ¿Cierto? Lo que queramos o no, aquí viene el punto Hay un sector que aplaude la medida y otro sector que se ve completamente afectado Por lo que podría ser en algún minuto la inminente posibilidad de que se cierre mini invierno Me gustaría saber cómo ve el gobierno este panorama Bueno, al gobierno del presidente Miñera y por cierto también a nivel regional El tema nos preocupa absolutamente Pensamos que realmente la minería que se ha logrado desarrollar en Isla Riesco en el invierno Cumple con todos los estándares técnicos, así lo han dicho todas las instituciones que han participado El proceso de evaluación, ¿no es cierto? Y de análisis de los antecedentes que mi invierno oportunamente presentó a su consideración Y hasta el momento ninguno se mostró desfavorable a la Tronaduras Así que realmente es un tema que nos preocupa Está absolutamente dentro de los lineamientos que nosotros tenemos como gobierno en general ¿No es cierto? De que la minería tiene que ser una minería sustentable Que cumpla, que satisfaga las condiciones, los respetos que tenemos que tener al medio ambiente hoy día Y creemos que el medio invierno ha cumplido con todos los estándares Por lo tanto, pensamos que es un proyecto que es absolutamente viable desde el punto de vista de nuestro área Ahora, desde ese punto de vista, diciendo que se ve viable, usted es mi ingeniero, incluso en el área ¿Cuáles habrán sido las razones por las cuales el tribunal, en todo caso un fallo dividido 2.1, toma la decisión de mantener esta medida cautelar Que tiene que ver exclusivamente en todo caso con el tema Tronaduras Pero que obviamente para la empresa en este caso significa un desmedro Porque han perdido ya 16 millones de dólares en el período Y eso obviamente para ninguna empresa es rentable ¿Cómo lo ven desde ese punto de vista? Absolutamente, nosotros pensamos que probablemente el tribunal no ha tenido de la vista todos los antecedentes Pensamos que de repente algunas presentaciones que se han hecho quizá han estado en algo No han estado absolutamente ajustadas a la realidad Y probablemente hay algunos integrantes del tribunal que han tenido una opinión quizá equivocada Porque la información no necesariamente siempre es objetiva Yo creo que esa ha sido fundamentalmente esa lectura que nosotros tenemos Ahora, durante el fin de semana pasado nos dimos cuenta que hubo una marcha, cierto, el día domingo Precisamente el día del padre Esta marcha denominada de los chalecos amarillos Como sucedió en alguna oportunidad en otras latitudes Y luego ahí en el CODEMA, el Consejo para la Defensa de Magallanes Ha señalado que la idea es sensibilizar a la ciudadanía por un lado Y respecto a esta primera o compleja situación Y porque en pocas palabras acá se generan dos puntos Y obviamente yo me imagino que el gobierno lo que busca es derimir, cierto, en cierta forma Porque también tienen una cosa, preocuparse del sector productivo Pero no pueden dejarte de lado tampoco el concepto medioambiental Más después de lo que había señalado y que mucha gente ha mencionado que se ha entendido mal El proyecto de descarbonización que se espera de aquí al 2040 Porque Chile necesita sí o sí seguir desarrollando su labor productiva Y en el caso de Magallanes, en el caso de Minero, es un tema no menor Bueno, yo creo que acá, y así hemos intentado explicarlo De repente se confunden algunos conceptos Se confunden algunas ideas Lo que hoy día está conociendo el Tribunal Ambiental de Valdivia Es un tema específicamente de la tronadura Y particularmente el tema que tiene que ver con los resguardos Para evitar un posible daño al material paleontológico que pueda haber En las rocas que sobrellacen al manto carbonífero que hoy día se explota Entonces, pero si usted se puede pensar, respecto a rigor Si en vez de un manto carbonífero Nosotros tuviéramos hoy día ahí un dique mineralizado de cobre Estaríamos exactamente igual donde estamos Entonces, eso yo se lo estoy diciendo para efectos de que Separemos lo que hoy día se está sancionando Que está conociendo el Tribunal y se está conociendo el Tribunal Ambiental de Valdivia Con respecto al tema de descarbonización Son situaciones absolutamente separables Entonces hoy día lo que nosotros estamos viendo Que una empresa minera, ya sea que explote carbón O explote cualquier otro tipo de mineral en ir a riesgo Está puesta en riesgo, su continuidad Precisamente por un tema en el cual el Tribunal no ha tenido a la vista Desde nuestro punto de vista, todos los antecedentes que la idea forma O sea, por parte de todos los estamentos técnicos Los antecedentes estuvieron correctamente entregados Y fueron todos favorables Pero las presentaciones que de repente algunos grupos han hecho De repente por ahí hay omisiones O hay ciertos sesgos que realmente yo creo que han contribuido a confundir De alguna manera a algunos de los integrantes del Tribunal Ambiental En este concepto se habla mucho de la cota 100 Exactamente, hoy día hay una cota 100 sobre el nivel del mar ¿No es cierto? Bajo la cual la medida cautelar que puso el Tribunal Inhibe la explotación Inhibe la estronadura y consiguientemente la explotación Eso significa que el 97.5% del total de las reservas Las pedidas tan aprobadas en la RCA al minero invierno No son susceptibles de ser explotadas ni de recuperadas Perdón, pero hay Seremi Mediante el concepto de la tronadura Exactamente Pero voy a decir una inocencia Pero se podría llegar entonces a pala y picota A ver, podría usarse otro Otro mecanismo que no sea la tronadura Exactamente Hay equipos, hay equipos mineros Pero que paradójicamente esos equipos mineros Incluso podrían avanzar más rápido Pero eso sí haría quizás daño en mayoría para el antológico Ahora, ahí viene el punto Porque la tronadura en sí Lo que han planteado incluso en el mismo Congreso Lo que se busca es fracturar la roca Y no estas explosiones que se ven en los minerales del norte del país O sea, en el fondo A ver, lo que le quiero decir es que Los objetivos que se persiguen en las tronaduras Que se hacen en otras minerías El proceso es distinto Porque primero hay una tronadura Después hay chancado Después hay una molienda En fin, o sea, en el fondo Hay todo un proceso que tiende a que El material que está siendo explotado, el mineral Va cada vez disminuyendo de tamaño a lo largo del proceso Acá eso no es el caso Acá lo que se pretende es tronar Para efectos de tener un nivel De una gran ornometría Bloques lo suficientemente pequeños Como para que puedan ser cargados por la pala Pero en ningún caso se pretende pulverizar La arenisca que está sobre el manto de carbón Y que se tiene que remover Para el efecto de poder acceder al manto carbonífero ¿Me entiendes? Por lo tanto, hoy día Es, para ojalmente la tronadura Pareciera ser que es la técnica Que mejor aplica Para los efectos de recuperar En mejor manera El material paleontológico que hay Estamos conversando con Aquí en contingencia Con Carlos Quezada Que es Ceremi de minería Y les doy ahora el paso A Claudio Flores ¿Cierto? Respecto a este tema Nuestro panelista Sí, don Carlos Primero Valorar Que exista en una Ceremi Una persona con tanta experiencia Como tiene Carlos Quezada Respecto a la minería Largos años en ENAP Tuvimos la suerte Incluso Yo estuve un tiempo trabajando en ENAP Y es valorable Que se considere una persona Con experiencia Sobre todo en temas de región Te hago una consulta Ahora que me mencionaste Lo de ENAP Y se lo dejo también a usted El otro día lo preguntábamos Incluso ¿Qué sucede si esto Hoy día ENAP Hoy día En el 2019 Hubiese tenido la intención De explotar También habríamos tenido El mismo problema Probablemente a medioambiental O no Es difícil evaluarlo Porque en la práctica Yo entiendo que El fracking Y corríjame Cerem Si me equivoco En ENAP Está aprobado En este momento Como técnica Para la explotación Y esta es una opinión Absolutamente ignorante Respecto al tema Específico Entiendo que el fracking Es quizá Más dañino Que las tronaduras Usted me corrige Si yo me equivoco En eso Pero en la práctica Esa metodología De extracción De gas Está aprobada Entiendo entonces Que ENAP Tiene los permisos Para comenzar Con ese procedimiento Y en la práctica ENAP Ha tenido Permanente Trabajo Con el sistema De evaluación De impacto ambiental Porque también Su explotación Pasa por ese sistema Y requiere De aprobaciones Medioambientales Ya sea vía Declaración O vía Evaluación De impacto ambiental Por lo tanto El trabajo Que está haciendo Hoy día ENAP Es valorable Y el contrato Y el contrato Que tienen Los privados Que es vía EOPS Es mucho más Valorable Hay que reconocer Que a la apertura De los EOPS Se provocó En Magallanes Una Vamos a decir Una segunda Vida Respecto del Petróleo Y del gas Producto Que llegaron Privados A trabajar En conjunto Con ENAP Eso yo encuentro Que es valorable La preocupación Hoy día Evidentemente Es la cifra Que plantea El Ceremi 97,5% Del yacimiento Está ahí Y hoy día Tenemos la instrucción De un tribunal Ambiental Fuera de la región De que Toda esa riqueza Para la región De Magallanes Sencillamente No se puede explotar Y eso va directamente En contra Incluso De la propia Estrategia De Desarrollo Regional Yo la tengo La tengo aquí Porque me gusta Revisar siempre Los elementos Que son Elementos técnicos Y te voy a leer Una frase Que está En la imagen Objetivo De la región De Magallanes Del 2010 Al 2020 Mira lo que Estamos conversando Y es La región Es líder O sea ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que queríamos En el 2010 Para llegar al 2020? Ahí está la estrategia La región Es líder En la producción Sustentable Del carbón Y a su vez Ha consolidado Una industria Minera metálica Y no metálica Que está desarrollando Importantes proyectos De exploración Y explotación Los magallánicos Decidimos Algunos no nos gustaba A otros Nos gustaba Que esa Era la estrategia Específicamente En una de las Cinco industrias Que están Consideradas Como las más importantes En la región Y hoy día Viene un tribunal De otra región Y nos corrige La estrategia De desarrollo regional Que tenemos Para 10 años O sea Algo que queríamos Los magallánicos Algo que los magallánicos Queríamos En su mayoría No todos lo querían Tiene que reconocerlo Y dentro De la propia Estrategia De desarrollo regional Y aquí Me permito Hacerle una pregunta Al Ceremi Hay indicadores Y tareas Que se han tenido Que hacer Desde que Partió esta estrategia Año 2010 Y una de ellas Y una de ellas Es generar Los estudios Tendientes A evaluar Cuáles son Los requerimientos Técnicos Económicos Y legales Para transformar El carbón En gas Gas sintético Yo entiendo Que hay algunos Que se oponen También a ese tipo De gas Pero en la práctica El gobierno Está diciendo Hoy día Descarbonizamos A nivel nacional Y a nosotros Todavía nos queda El 97,5% De un yacimiento De carbón Entonces La lógica Establece Que los magallánicos Tenemos que hacer Los mejores esfuerzos Para saber Cómo Explotamos ese carbón Y lo transformamos En un elemento Que sea Lo menos invasivo Y lo menos Contaminante posible Y la primera pregunta Que tengo que hacerle Ceremi Es ¿Cuánto se ha avanzado En los estudios Para evaluar Precisamente La gasificación Del carbón Bueno A ver Hay dos temas Tú plantaste Un tema Con respecto Al fracking Yo quisiera aclarar Que en el caso De la tronadura Acá hay un explosivo Se usa Un explosivo Convencional Digamos En minería En el fracking En realidad Es agua Es agua Que se inyecta A presión Por lo tanto Son conceptos Distintos Digamos No son comparables Y respecto A las aprobaciones En la presenta Toda su Toda su Sus proyectos De fracturamiento Al comité De evaluación Ambiental Y pasa por Todo el proceso Así que De ese punto De vista Estamos Absolutamente Claro Ahora Efectivamente Acá Hay un potencial Importante En cuanto a Las reservas De carbón No solo En Ilarrezco O sea En la región De Madallanes Hay un Hay un proyecto Carbonífero Cerca de Natal En fin Y el tema Pero El tema De Tenemos que ponernos En el contexto De la situación Que ha estado viviendo En el invierno Cuando hay una empresa Minera Que está A las puertas Del cierre La verdad Es que Generar recursos ¿No es cierto? Para hacer estudios De gasificación De carbón Cuando en circunstancias Que hoy día Hoy por hoy El único proveedor De materia prima Digamos Está corriendo Riesgos De cierre La verdad Es que Porque estamos Un estudio Un estudio De De Prefactibilidad Factibilidad Para Para gasificación Estamos hablando De los 5 o 6 millones De dólares O sea No son No estamos hablando De cifras menores ¿Ya? Pero por cierto Que lo primero Que tiene que estar Asegurado Para embarcar En un tema De estudios De gasificación Es que tengamos Absoluta certeza Respecto a la disponibilidad De la materia prima Digamos ¿Cierto? Entonces hoy día No ha estado El escenario Digamos Favorable A iniciar Trabajos En materia De 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 gasificación Aunque ciertamente Consideramos que hay Todo un potencial Ahí Sería Lo que pasa es que ahí La duda la hago ¿Por qué? Porque esta estrategia De desarrollo regional Fue aprobada el año 2010 Por el Consejo Regional De Magallanes Y a partir de ahí Exactamente Debiesen haber comenzado Por lo menos Los estudios Para La pregunta que yo le hago Sería Es Hasta antes De que usted Recibiera esta administración Teniendo 15 meses De gestión Usted en lo particular Hasta antes Había atisbos De algún estudio ¿Y cuáles son los resultados Del estudio? Hubo estudios Que hicieron Empresas privadas Hubo estudios Que hicieron Empresas privadas Pero no el Estado No el Estado Hubo estudios Que hicieron Empresas privadas Que finalmente Con la tecnología Y con los costos En la época Estamos hablando De 5 años 4 o 5 años atrás No prosperaron Digamos No había No se daban Las condiciones Que fuera un proyecto Capaz de producir gas A un precio competitivo En el mercado Ahora Este tipo de proyectos Hay que estarlo monitoreando O sea Cada 5 años Hay que volver A retomarlo Porque la tecnología Evoluciona Evolucionan los costos Cambia La estructura De costos Se va modificando Cambian Los mercados ¿Ya? Por lo tanto Lo que hoy día No es rentable A lo mejor En 5 años más Es rentable Tenemos una excelente Oportunidad Para Magallanes Pero hoy día Lo que tenemos En la mano ¿No es cierto? Lo que está sobre la mesa Es tratar De demostrar De que sí Es factible Un lugar para el carbón En la economía regional Digamos O sea La producción De la La explotación De carbón En la economía regional ¿Ya? Particularmente Considerando Que cumple Con todos los estándares Medioambientales ¿Ya? Ahora Yo diría Que También Uno tiene que de repente Ser O sea En general ¿No es cierto? Analizar ¿Cuál es el destino De todo este tema De todos estos juicios? Porque si usted se pueda pensar Hoy día Se le dice a una empresa Usted Detenga Se le va a poner Una medida cautelar Porque existe el riesgo De que el material Parentológico Que está ahí abajo Pueda sufrir Algún daño Por lo tanto Inhibimos Que usted haga tronadura Que eso quede ahí Para Eso Supuesto Un escenario negativo ¿No es cierto? Medir invierno Tiene que detenerse ¿Y qué es lo que le exige La legislación A medir invierno? Llevar eso Hoy día Hoy La actual normativa Llevar eso Lo más posible A la condición original Vale decir Hacer Un plan de cierre El plan de cierre Significa Tapar el rasgo Porque estamos Hoy día El rasgo Es un rasgo móvil Usted avanzando Con la explotación De carbón Y el hueco Que va dejando atrás Lo va tapando Y lo va reforestando Va plantando Que es lo que ha cumplido Que es lo que ha cumplido Acaba de liar ¿No es cierto? Minir invierno Entonces Minir invierno Al momento de irse Tiene que dejar Todo eso cerrado Reforestado Y compacto Y cero posibilidad Entonces De poder saber Si hay algún Entonces nos encontramos De que realmente A 180 metros De profundidad Va a quedar Ese material Paleontológico Y la pregunta Que nos vamos a hacer En 4 años más Los magallánicos Es Oye ¿Y para qué se hizo Todo esto? El material Alguien Un grupo X ¿No es cierto? De una pelea Por el material Paleontológico Que hay abajo Se fue a la minera Se produjo 3.000 cesantes 3.000 familias Se dañó 3.000 familias Un costo económico Enorme Para la región Desde el punto De vista De las platas Que ya No echaron En la economía Regional Y nos encontramos Que en definitiva Que ese material Paleontológico Confinado Y enterrado Por el resto De los siglos De los siglos Entonces Nos vamos a quedar Todos mirando Los ombligos Y diciendo Oye Por favor ¿Qué destino Tuvo esto Que se hizo? Algo que además La misma minera Ha Llevado Adelante Cumpliendo Todos los procesos Por supuesto Entonces Finalmente ¿No es cierto? A las personas Que hoy día Están Tremendamente Interesadas En preservar Este material Que Ya los organismos Técnicos Y sobre todo El Consejo Monumento Nacional Les dijo Que esta es Una buena Forma De recuperar Ese material Pantoló Primero que nada La existencia De ese material Paleontológico Fue 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 Determinada Determinada Por la propia Explotación Y segundo Lo que hoy día Se ha podido Recuperar De ese material Paleontológico Ha sido lo que Ha podido Recuperar La minera Con los paleontólogos Que ha llevado A la A la Explotación Entonces El resto Va a quedar Confinado Por los siglos De los siglos Y nos vamos A encontrar Que destino Finalmente Esta actividad Que conducente Aquí Fue Todo esto Que llevó Sufrimiento A una parte importante De la comunidad Magallánica ¿No es cierto? Entonces Usted Empieza a ver Empieza A Empieza a sumar Primero Primero Pero por lejos La cesantía De 3.000 familias Segundo nivel 850 millones de dólares Que invirtió la minera Tercer nivel ¿No es cierto? La economía El aporte Que significa La economía A la economía De la región Estamos hablando De 13 millones de dólares Por concepto De contratación De compra De bienes Y servicios A nivel regional Y 22 millones de dólares Por concepto De remuneraciones De mil trabajadores Entonces Usted dice Oye Ese fue el costo O Ese es el valor Que tendría Ese material Ponectológico Entonces El imperativo Moral ¿No es cierto? Y ético Que le caería A los grupos Que hoy día Están predicando Por recuperar Ese material Creo que sería Deporte De un edificio ¿No es cierto? Entonces vamos a ir A una pausa comercial Antes vamos a dejar Ya invitados Y me queda una duda ¿Qué pasaría Si se encuentra un mamut? Por poner un ejemplo Ahí eso se tendría Que detener en su minuto Vamos a comerciales Y regresamos De inmediato a Contingencia Hola amigos Soy Mario A su tiempo A mí se verá Por venderle un palito A un caballero Pero este invierno Los invito A que viralicemos La prevención Si una babuita O niño Presenta Respiración dificultosa Se le unen las costillas A respirar Tiene los labios morados O fiebre Llévenla al centro asistencial Más cercano Si tiene dudas Sobre los síntomas Llamen a Salud Responde A 600 360 7777 O infórmense En mensal.cl Este invierno Viralicemos la prevención Chile en marcha Ministerio de Salud Gobierno de Chile Hola Soy Gaby Hernández Y cuando conocí El caso de Cecilia Paciente de clínicas dentales Red Salud ¿Quién recuperó su sonrisa Gracias a dentistas Expertos en implantología Y procedimientos De última generación? Entendí que mi sonrisa Y salud dental Sí o sí Las dejo en manos De los odontólogos De Red Salud Red Salud Una red de clínicas Centros médicos Y clínicas dentales A lo largo del país Reserva tu hora En www.redsalud.cl O llamando al 600-718-6000 Red Salud Mejor salud para Chile ¿Sabías que solo un 8% De los plásticos Se recicla en Chile? Prefiere envases De plástico PET Que es el único 100% reciclable Únete a la campaña Global de Coca-Cola Por un mundo sin residuos Y aprende sobre Los diferentes tipos de plástico En www.redsalud.cl Coca-Cola de Chile Punto CL Porque no hay nada mejor Que pasar este mes Tranquilos Pide tu avance De 6 a 48 cuotas Para lo que necesites Rápido y directo Desde BancoEstado Punto CL En tu cajero Banco Estado Más cercano O en nuestras sucursales Banco Estado Infórmese sobre La garantía legal De los depósitos En su banco O en www.cmfchile.cl Súmate a la donación Altruista de sangre Si tienes entre 18 y 60 años Pesas más de 50 kilos Has dormido como mínimo 5 horas Y no te encuentras en ayunas Tú puedes donar Acércate al banco de sangre Del Hospital Clínico Magallanes O del Hospital Doctor Augusto Isman De Puerto Natales No olvides llevar tu cédula de identidad Marca la diferencia Porque en Magallanes Los donantes de sangre Salvamos vidas Para mayor información Visita www.saludmagallanes.cl O llama a Salud Responde Al Fono 600 360 77 77 Este es un mensaje Del Servicio de Salud de Magallanes Queremos darte una mano Porque estamos en Todas Contigo Si tienes inconvenientes Para pagar tu boleta Te invitamos a hacer Un convenio de pago Desde nuestro sitio web Mucho más cómodo Rápido Fácil Y seguro Infórmate más En www.aguasmagallanes.cl Aguasmagallanes Esto es por ti En el 2018 Provida Mujer Dio el primer paso Apoyando con becas A mujeres de todo Chile Que inspiraron con su historia Yo me sumé Postulé Y fui seleccionada Para ser un diplomado En Provida FP Sabemos que unidos Es posible seguir creciendo Por eso el programa Provida Mujer Entrega apoyo Al crecimiento laboral De las mujeres en Chile Aportando así A la mejora De sus pensiones Y futuro Ingresa a ProgramaprovidaMujer.cl Y súmate Todas las mujeres Están invitadas Provida Una compañía MetLife Ya llegó la nueva colección Otoño-Invierno 2019 A El Arte de Vestir Ven a conocer Las nuevas tendencias En ropa y calzado Para hombre, mujer y niño De esta temporada Te esperamos En todas nuestras tiendas Y zapaterías Y también En nuestra tienda Outdoor KaiTech Ven a El Arte de Vestir Las mejores marcas En un solo lugar Los ferreteros de verdad Tienen 40, 60 Y hasta más de 100 años Haciendo realidad Nuestros proyectos Hoy Todos ellos Son miembros De la red MTS Que unidos Cumplen 25 años Construyendo el Chile De verdad Por eso decimos Que la red MTS Cumple mucho más Que 25 años En la región De Magallanes Ferretería Jordan MTS Ferreteros de verdad Clínica IMED Nuestra mejor imagen Es su salud Ponemos a su disposición 18 especialidades Médicas y dentales Y una amplia gama De convenios Y beneficios Con Fonasa Eizapres En Imagenología Realizamos resonancias Magnéticas Scanner Ecografías Y rayos X Además contamos Con una red De kinesiología Dos pabellones De cirugía menor Ambulatoria Servicio de urgencias Laboratorio De oftalmología Toma de muestras Para exámenes Y nutricionista Agende su hora Llamando al 612-36-3000 O en nuestro sitio web www.clinicaymed.cl Así que ya estamos de regreso En el segundo bloque de contingencia Acompañados con el Ceremi de minería Carlos Quezada Y nuestros dos panelistas Tenemos a nuestro buen Hernán Ferreira Abogado y militante de la UDI Y además No solamente militante Usted es presidente Comunal de la UDI Y también ahí acompañados Con Claudio Flores Ex gobernador Y militante Del Partido Radical Le dejo la palabra Sí, lo que pasa es que yo Las cosas que usted ha dicho Que en realidad son Digamos Bastante sustancioso Digamos Pero me quedó algo Que al principio señaló Que a lo mejor No sabía Y quizá mucha gente no sepa Que usted decía Que había otros métodos Digamos De ir cavando Digamos De manera mecánica Y sin explosivo ¿Cierto? Que se puede hacer Pero que Incluso eso es peor Digamos Incluso más invasivo No sé si me puede explicar eso ¿Por qué es más invasivo? Y no Porque pareciera En primera instancia Que una estronadura Es mucho más Vasivo Que Una explotación mecánica ¿Se me explico? Sí O sea La estronadura La estronadura Se puede El diseño De una estronadura Puede finalmente Determinar El tamaño De los bloques A obtener En la estronadura ¿Ya? O sea En el fondo acá Son estronaduras De muy baja carga ¿Ya? De tal manera De que El bloque Que se obtiene Es Primero No va a pulverizar La roca ¿Ya? Porque además Primero está Obviamente Preservar El material Para el antológico Que Que pudiera Existir ahí Pero además El tener Material muy fino Es todo un problema Para cargarlo Con la pala ¿Me entiendes? Para transportarlo ¿Me entiendes? Entonces La verdad es que Hay un Hay un dimensionamiento ¿No es cierto? De los bloques Que se obtiene A partir De un buen diseño De la estronadura Que es que permite Que la pala Trabaje bien No haya un excesivo De gasto De los dientes De la pala Y se pueda cumplir La cabalidad Con poder Tener Una recuperación De material Parentológico Así que eso Eso lo permite La tecnología Que diría Minería O sea Desde el punto de vista Mejor Digamos Incluso Mejor La estronadura Para el tema Parentológico Y la preservación Es mucho mejor Así es Por eso es que Por eso es que Los organismos Técnicos Que se han pronunciado Le han dado Han dado Emitidos Favorables Juicios Respecto Al trabajo Al trabajo Que ha propuesto Minería Pero eso es un tema Porque pareciera Una paradoja Digamos Una estronadura Pareciera Que hay mucha Fractura Pero usted dice Que no Ahora El tema estronadura El tema estronadura Yo lo voy a decir Que da para mucho La gente La gente joven Probablemente no sabe Pero Lo que ya llevamos Algunos años En Magallanes Lo sabemos Toda la exploración De hidrocarburos En Magallanes Se hizo con chonadura Con explosivos Confinados en pozos Y con cordón Detonante superficial ¿Me entiendes? Entonces Y eso no generó Ni terremotos No generó Ni generó Pérdidas Ni un daño medioambiental Tampoco notorio Pero le estoy hablando Acá Estamos hablando De un punto En la Patagonia Acá Le estoy hablando De hace 20 años 30 años atrás Se recorrió Toda la plataforma O sea Todo lo que era Tierra del Fuego Y gran parte Del continente Se hizo usando Explosivos Confinados en pozos ¿La mentalidad entonces De algunos magallánicos Cambió en este proceso? O sea Ha cambiado Yo diría Que han cambiado Las regulaciones ¿No es cierto? Diría En APA Para efectos De todo lo que es Símica Utiliza Vibros Son otras tecnologías Son camiones Con sistemas De vibración Que generan Señales Que se transmiten A sus suelos ¿Ya? Pero hoy día Hoy día la chonadura Tiene una evolución Que es perfectamente Monitoreable Se puede decir O sea Es increíble Lo que hoy día Usted puede hacer Con chonadura O sea Usted puede Con el diseño Con el diseño De una chonadura Usted puede Demoler Un edificio De 30 pisos En el medio De una ciudad Y cae Literalmente Solo el edificio Y no tiene impacto Bien hecho más allá O sea El conocimiento Que hay Y tiene El comportamiento Es increíble Existe entonces Efectivamente Un riesgo Cierto Respecto a que Muchas personas Puedan perder Sus empleos De cerrar La mina Porque la mina Ha planteado Que ellos cerrarían No porque no puedan Seguir explotando Han planteado Porque no podrían Seguir trabajando Con el tema De la chonadura Que podría bajar Los costos De explotación Que básicamente Es el inconveniente Y toda empresa Lo que busca Es aminorar costos Para poder tener Mayores ganancias Y ahora el tema Que yo le quisiera Plantear Maximiliano Es que Para efecto De que En general Todos que eran Muy sintonizados Al respecto El tema De plantas De descarbonización Supone que En 5 años En 5 años Van a salir Van a quedar Fuera de servicio 8 centrales De termogeneración Eléctrica Que utilizan Carbón Como alimentación Ninguna de ellas Utiliza Carbón de mini invierno ¿Ok? Y el resto El resto Hasta el 2040 Van a ir saliendo En una forma Secuencial De tal manera De que Le permite Primero que nada Permite Que mini invierno Pueda colocar Todas las reservas Remanentes Los 55 millones De toneladas Que todavía Le quieren Tienen perfecta Cabida Dentro De ese tiempo Que se dio Al año 2040 Por lo tanto El tema De plantas Y carbonización Para el día Para mini invierno Le permite Cómodamente Tener Ese horizonte De operación Y al final Incluso Siempre Va a estar La posibilidad De exportar Carbón Porque Le guste o no A la gente A los que son Ambientalistas Del extremo El carbón Va a seguir Utilizándose Por lo menos Un 30% De la materia Energética Del mundo O sea Es cerrarse Una posibilidad De productividad En la zona Exclusivamente Por Yo tengo una duda Ceremi Porque En la práctica Lo que se van a cerrar Son termoeléctricas Que ya están funcionando Pero que tenían Un plan de cierre programado Y que Algunas Incluso van a anticipar Ese cierre programado A ver A ver Es que No es tema así De hecho Hay una central Temoeléctrica De carbón Que entró en operaciones Hace dos meses atrás Aquí en Chile Dos meses atrás Por eso Y tiene un ciclo de vida de Estamos hablando De 20 20 años Más también Claro Claro Entonces Ahora El horizonte Que se ha puesto ¿No es cierto? Nuestro país Es al 2040 Tener Fuera de servicio La totalidad O sea Es decir Al 2040 No va a haber Ninguna central Temoeléctrica Aunque la tecnología Llegue al punto En que No contaminen Prácticamente nada Es que no Es que El tema El tema De descarbonización Yo creo que tenemos Que tenerlo claro El tema El tema De descarbonización No dice no Al uso del carbón Ya Ok Ya Dice no A la emisión De carbón A la atmósfera Que es distinto Que es distinto O sea Que si tú tienes Una central De termogeneración A carbón Y que tú Incorporas Tecnología De captura De CO2 Esa central Va a poder operar Hasta el 2200 Hasta la Pascua Al 2500 Ya Perfecto Para que la comunidad Lo entienda Exactamente Ahí está el punto Buena la pregunta Claro Ahora En términos De medirir el carbón Hace 4 o 5 días Atrás El gobierno australiano Le dio luz verde A la mayor Mina de carbón De Australia Con una producción De 60 millones De toneladas Año Y para bajar mente Parte del carbón Que se utiliza En el norte Porque Chile Importa Importa 11 millones De toneladas Año Importa Y además Minería invierno Aporta 2 millones De toneladas En total 13 millones De toneladas Ok Bueno De esas 11 millones De toneladas Parte de ese carbón Viene de Colombia Otra parte del carbón Viene de Estados Unidos Y otra parte del carbón Viene de Australia Ahora Seremi Viendo desde esa perspectiva Y entendiendo No solamente En el tema carbón Sino que cualquier mineral Que se pueda encontrar En la zona Cualquier hoy día Empresa dedicada A la extracción De minerales No le convendría Hacer ningún tipo De proyecto acá Porque correría En este riesgo O sea Usted entenderá Que hoy día Cualquier persona Cualquier inversionista Que estaba Contemplando Poner Hacer una inversión Importante ¿No es cierto? En minería En Magallanes Paró su decisión A la espera De lo que Acontece con Minería de Invierno O sea El tema que tiene No es solo Le estoy diciendo Que eso Lo que está pasando Con Minería de Invierno Es algo que No solo afecta Que está en tribunales No solo afecta En su condición De minería de carbón Sino que La afecta En su condición De minera En un contexto amplio Eso afecta Tanto Es una señal negativa Para los Inversionistas Que pretenden Invertir en la región ¿No es cierto? Como para el resto del país ¿Cierto? Esto de acá Es un precedente Que es tremendamente Delicado Y dañino Para la minería Ni el de país ¿Y usted Sabe si en la práctica Hay proyectos O tiene conocimiento Que se paralizaron Proyectos Que están a la espera Que se iban a iniciar Están a la espera Están a la espera Hay proyectos concretos Que se están paralizados ¿De explotación De carbón? Por supuesto No, no De otros minerales Presentes en la zona Porque está en una zona minera Que podría desarrollarse Ahora La pregunta es Si hay minerales ¿De qué forma Podemos convivir Con el medio ambiente Sin dañarlo? A ver Es que Nosotros Mire Hoy día Hoy día mismo Está en revisión Todo el sistema De evaluación De evaluación ambiental Eso está Hoy día Está en el parlamento Se presentó Un proyecto Es un tema Que está en desarrollo O sea Si nosotros Tenemos que ser Más rigurosos Poner Regulaciones ¿No es cierto? Más 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 restrictivas Más estrictas Ok Bueno Ahora si Nosotros estamos O sea El sector minero Particularmente Es tan ambientalista Como el más Ambientalista Digamos Yo creo que aquí En esta región A mí me llama La atención Cuando se habla De los ambientalistas Porque como que Queda Queda flotando La idea Que el resto No importa Un medio ambiente Digamos No Somos todos ambientalistas Lo que pasa Que hay gente Que es muy rígida Respecto a lo que hay que hacer Y hay otros Que pensamos Que está bien Preocupemos Del medio ambiente Pero Tenemos que tener Sustentabilidad O sea Primero que nada Los proyectos Tienen que ser sustentables Ambientalmente sustentables Ok Pero las medidas Que adoptemos En aras de proteger El medio ambiente También tienen que ser sustentables Tienen que ser sustentables Desde el punto de vista Social Primero que nada Económico Si tenemos Si tenemos Un tema medioambiental Y queremos protegerlo ¿No es cierto? Pero estamos tomando medidas Que no son sustentables Socialmente Que generan sufrimiento En la comunidad Entonces tenemos Que decir Oye ¿Sabes qué? Tenemos que darnos un tiempo Y eso un poco Y esa es la gran preocupación Que tiene el gobierno De Sebastián Piñera Oye Precisamente por eso Es que Oye acá No hubo un decreto Oye Y paremos las 28 centrales De termos de generación eléctrica De un viaje De un horizonte Para que haya Una actividad Otras actividades económicas Que se vayan generando Y que vayan siendo capaces De absorber La mano de obra Que va liberando Aquellas que Aquellas centrales Que se van Que se van cerrando Lo mismo pasa acá O sea Nosotros no podemos Imagínense que fuéramos Nos vamos al extremo Vamos a repetir Oye Nos queremos poner Tan rigurosos Con respecto al medio ambiente Que paramos cualquier Actividad Utilización De energía fósil Oye Paramos Minivierno Paramos Enab Paramos Enab Paramos Metanix Paramos Vasco Paramos Dejamos los autos En la casa Y claro Y de hecho No podríamos usar Benito No deberíamos usar Buses Aviones Autos Nada Entonces Eso sería Medidas Que no son Socialmente Sustentables Por eso Lo se hace ¿Me entiendes? Entonces Eso es lo que nosotros queremos Darnos un plazo Razonable Un plazo razonable A la escala De un proyecto minero ¿No es cierto? De una operación Que está en desarrollo Estamos hablando Al 2040 Puede ser un buen plazo Acá Magallanes Había dado En la estrategia Al 2050 ¿No es cierto? En materia De energética De hacer algunos cambios En su materia energética Pero pensar En ser Tan drástico Y pensar Solamente En el medio ambiente Y sin mirar Cuál es el daño Colateral De la medida Que estamos Implementando En aras A proteger El medio ambiente No me parece Que sea lo más responsable Serime Yo tengo una duda Porque en la práctica El riesgo Efectivo Es que A fin de año Cuando Para algunos Va a ser Una feliz navidad Y para otros no Nos vamos a encontrar Con lo que plantea usted Una cantidad De miles De personas Cesantes Y familias En la más absoluta Indefinición Respecto a si van a tener O no trabajo El riesgo más grande Es que efectivamente Todos queden cesantes La pregunta es ¿Cuáles son los planes Claros y concretos Que tiene el gobierno Para enfrentar El gobierno regional Para enfrentar Una situación así? Porque Lo voy a decir Con todo respeto Desde Santiago De verdad Yo creo que les da lo mismo Somos el 1% De la población Electoralmente hablando No significamos mucho Pero el gobierno regional Tiene una preocupación La pregunta es ¿Cuáles son los planes Específicos Para afrontar Un nivel de cesantía Tan alto Potencialmente hablando Precisamente en diciembre Y partir un 2020 Que es el año De la conmemoración De los 500 años Con ese nivel de cesantía Precisamente por eso Es que Nosotros estamos Tremendamente preocupados Por el tema Pero también estamos Ocupados En el tema Hemos tenido Reuniones Con el intendente Hemos tenido reuniones Los CREM Estamos tratando De ver Qué tipo de medidas Podíamos llevar Adelante Para el efecto De que las personas Sepan que no las vamos A dejar Abandonadas ¿Ya? Eso es lo principal Es el mensaje Que nosotros Queremos enviar Que no los vamos A dejar Solo a su suerte ¿Pero hay algún plan Específico? Ahora, estamos viendo Estamos viendo Qué plan Un plan No es cierto La posibilidad De armar un plan Que viabilidad Tenemos Cómo lo podemos financiar En fin Estamos trabajando En el tema ¿Ya? Estamos viendo Posibilidad De certificar Personal De oficio ¿Te fijas? Aumentar La empleabilidad ¿No es cierto? En fin Estamos viendo Distintas Alternativas ¿Ya? Nos hemos estado Reuniendo También con la directiva Con la dirigencia Sindical En el invierno Estamos Estamos preocupados En el tema Y ocupándose A la vez De lo que puede hacerse Claro Ahora Nosotros No perdemos Todavía Sabemos que ya Lamentablemente Ya se han producido Digamos Despido Pérdida de empleo Estamos viendo De qué manera Podemos ayudarnos Pero todavía Nuestra apuesta Es que el tribunal Ambiental Debiera Pronunciarse Favorablemente Esperamos Que se pronuncie Favorablemente Nosotros Pensamos Primero que nada Que No pueden ser Desestimados Los informes De todo Y cada una De las instituciones Técnicas Que participaron Porque el precedente Si eso así pasa El precedente Que se instale En este país Horroso O sea Yo como inversionista Yo como inversionista Voy a ir a un país En el cual Independiente De que yo Cumpla con todos Los estándares Y me gaste Todas las platas ¿No es cierto? En financiar Todos los estudios Para estar Para cumplir La cabalidad En todos Los ámbitos ¿No es cierto? Que la regulación Me exige ¿Sabes? Que en definitiva Eso No va a valer Absolutamente Nada Porque en definitiva Mi proyecto Va a terminar Siendo Determinado Aprobado O rechazado En un tribunal Y no Por la institucionalidad Los aspectos técnicos Que esto pueda ayudar O sea Finalmente Yo ese país No voy a ir Por eso Al menos Digamos que Bueno A empezar En los abogados Digamos Efectivamente Hay una institucionalidad Que contempla ¿Cierto? Revoler a tribunales Pero como usted bien dice ¿Cierto? Que los tribunales También Vean los Hay formas técnicas Digamos Porque si hacen Oídos sordos Y además A un tema social Digamos Porque el tribunal Creo yo Tampoco puede estar Ajeno a temas sociales También Digamos Porque será muy técnico Pero también Son 3.000 personas Nuestra posición Nuestra posición Ha sido Dejar que el tribunal Trabaje Y no Interferir En absoluto En la decisión Que pueda tener O sea que El tribunal Es Es lo que hoy día existe Y la institucionalidad Que tenemos Tiene que pronunciarse Pero pensamos Que ese tribunal No debiera Desestimar Los informes técnicos O sea La institucionalidad Técnica Habló Y lo más importante Es que la comunidad Magallánica También habló Yo creo que también Es un antecedente Que también hay que tener En consideración Pero ahí hay un tema Seremia Porque en estricto rigor Los entes técnicos Definieron Que efectivamente Se podía llevar adelante Pero lamentablemente Pero eso fue desestimado Por el tribunal Sí Pero el tribunal Se tomó De un pequeño ¿Cómo decirlo? De un hilito ¿Cómo lo dirían? Que quedaba De una argucia Que fue lamentablemente Una votación En la que en primera instancia Había mayoría Para llevar adelante Este proyecto Y en segunda instancia Lo he repetido En innumerables ocasiones En la segunda instancia Pues Uno de los votos Que es el del ex intendente Se dio vuelta Y eso provocó Una inestabilidad Porque si hacemos Un recuento De cómo fue La historia de Mino Invierno En la primera votación De Mino Invierno Se dio vuelta ¿Cómo fue? Absolutamente Todos a favor Todos a favor Se inició un proceso Que le dio bienestar A más de mil familias Y resulta que En la segunda votación Cuando había que definir Un proceso Que para algunos Es incómodo Que tiene que ver Con la estronadura En primera instancia Se vota a favor Y se aprueba Se pone una medida cautelar Se vuelve a votar Y se dan vuelta A los votos Yo valoro Quienes votaron A favor Y lo mantuvieron En la primera Y en la segunda Valoro Quienes votaron en contra En la primera Y en la segunda Porque tenían clara Su votación Pero la que no me parece Lógica Es la del ex intendente Fli Que lamentablemente Vota a favor En la primera Y luego Vota a favor En la segunda De ese hilo Se tomó En contra En contra En contra De ese ¿Cómo decirlo? De ese detalle Se tomó El tribunal ambiental Para definir Entonces En Valdivia Que el carbón De Magallanes Entonces tiene que Quedarse donde está Y eso le provoca Un detrimento A la región Y es importante Dejarlo en claro Si esa votación Hubiese sido Mayoritariamente A favor El tribunal ambiental Hubiese visto Desde otra perspectiva Porque los tribunales Ambientales No son computadores Son personas Y las personas Votan en base A la observación Que hacen De todos los elementos No solamente Los jurídicos Y en este caso Siento que de ahí Se tomó ese tribunal Para lamentablemente Tomar una decisión Como la que tomó En esta ocasión Con respecto a eso Y si tú lo miras Haciendo un poquito De historia Yo creo que Importante No es cierto No perder de vista Cómo llegan Los inversionistas De minero invierno A Isla Riesco Acá El Estado chileno El Estado chileno A través de Corfo Tenía unas pertenencias De carbón En Isla Riesco Y a través de un proceso De licitación Pública Invitó A los inversionistas Internacionales Y nacionales A creer A creer En el Estado de Chile Y a creer En la región De Magallanes A invertir En Magallanes Y a ese llamado Participaron Varias empresas Y finalmente Se lo adjudicó El grupo Inversionista Que está hoy día Detrás de Medir Invierno Pero eso fue Una invitación Que hizo el Estado chileno Invitación Que se hizo En el gobierno Bachelet 1 Sí En el gobierno Piñera 1 Medir Invierno Invierto 850 millones De dólares Y al término De Bachelet 2 El representante De gobierno Le dice Que no a la inversión Por política ¿Me entiendes? Entonces Es de una coherencia Que conmueve Digamos La verdad Es que como que La señal Que estamos mandando De seriedad Y coherencia A los inversionistas A los inversionistas Que estamos invitando A invertir En la región La verdad Es que Y en el país Y en el país ¿Cierto? O sea La verdad Es que como para Realizar nuestros procedimientos Que estamos haciendo Y sobre todo Como se ha planteado acá Para una minería Que está metida Dentro de la estrategia De desarrollo regional Claro Y que se está pasando Por alto En este momento O sea Pero por supuesto Lo invito a una pausa comercial Volvemos de inmediato A contingencia Ven a desarrollar tu futuro En Inacap Sede Punta Arenas Con 25 carreras En 10 áreas académicas Modalidades de estudio presencial Y semi presencial Programas de internacionalización Y alternativas De financiamiento Inacap Sede Punta Arenas Se adapta a tus sueños Ven a vivir el desafío Conoce más en www.inacap.cl Visítanos en nuestra sede Frente a Zona Franca En Inacap Sede Punta Arenas Queremos que seas El profesional que Chile necesita Emprendedores Micro y pequeños empresarios Cercotec Magallanes Tiene para ti Una amplia oferta programática De cursos Talleres Y seminarios Para que estés siempre capacitado Para más información Visita nuestros centros De negocio Cercotec En Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Y Puerto Williams O accede a www.cercotec.cl Para revisar Todas las capacitaciones Que tenemos para ti Además para conocer Las actividades Y todo el trabajo Que hacemos en la región Te invitamos a visitar Nuestras redes sociales De Cercotec Magallanes En Instagram Facebook Y Twitter Cercotec Comprometido con los emprendimientos Chile en marcha Cercotec Gobierno de Chile En el 2018 Pro Vida Mujer Una compañía Una compañía MetLife Punta Arenas 2019 Impulsando el bienestar urbano Ese es el nombre Del seminario Que se realizará El miércoles 26 de junio A las 8.30 horas En el Hotel Casino Dreams Evento donde podrás conocer La realidad Del déficit habitacional En Magallanes Una invitación De la Cámara Chilena De la Construcción Nuestra mejor receta Es cuidar tu salud Por eso este sábado 29 de junio Red Salud Abrirá sus centros Médicos y dentales Ven por los exámenes Y consultas que necesites Con profesionales Comprometidos Para cuidarte siempre Reserva tu hora Para el sábado 29 de junio Llamando al 600-718-6000 O en RedSalud.cl Y ante cualquier Tipo de emergencia Que necesites Nuestros servicios De urgencia De clínicas RedSalud Estarán disponibles Para ti Las 24 horas RedSalud Mejor salud Para Chile Súmate a la donación Altruista de sangre Si tienes entre 18 y 60 años Pesas más de 50 kilos Has dormido Como mínimo 5 horas Y no te encuentras En ayunas Tú puedes donar Acércate al banco De sangre Del hospital Clínico Magallanes O del hospital Doctor Augusto Isman De Puerto Natales No olvides Llevar tu cédula De identidad Marca la diferencia Porque en Magallanes Los donantes De sangre Salvamos vidas Para mayor información Visita www.saludmagallanes.cl O llama Salud Responde Alfonos 600-360-7777 Este es un mensaje Del servicio De salud De Magallanes Protagonistas En el crecimiento Y desarrollo De Magallanes Desde 1897 En Edelmag Estamos preocupados Por entregar Un suministro eléctrico Seguro y de calidad A todas las comunidades Que atendemos Por eso estamos creciendo Y aumentando Nuestra capacidad De abastecimiento Para toda la región Edelmag Tenemos la energía Al servicio De Magallanes Seguimos en contingencia Conversando con el Ceremi de Minería Carlos Que saliste Que a una consulta Que estábamos viendo Precisamente En el intertanto En algún minuto Se ha presentado Todo esto En Valdivia En el tribunal de Valdivia Pero ¿Se ha venido A visitar la zona Precisamente Para tener en terreno Los conocimientos De lo que se está reclamando? No Que yo tenga antecedentes No Y creo que En estos casos Cuando El tema No es cierto Que está siendo conocido Por el tribunal Supone En un caso Desfavorable El costo Social De 3.000 familias Digamos Que el padre De familia Quede cesante Creo que sería importante ¿No es cierto? Una inspección Ocular Al sitio Que está siendo Observado O sea Yo creo que Esa es una diligencia Que a mi juicio Debería hacerse Pero obviamente Que yo no No puedo Señalar Decir El tribunal Lo que haga Pero si usted Me pregunta Sin duda Yo estimo Yo consideraría Que efectivamente Una inspección Ocular Es una diligencia Necesaria Para tener Una A completa Cabalidad ¿No es cierto? Una edición Del tamaño De los bloques Que finalmente Se han obtenido Con la chornadura Y de que manera Las improntas ¿No es cierto? Estos pequeños Estos Este material fósil Esas muestras Que hay Que aparecen Quedan preservadas Pero eso Es el que De los terrenos Algo que me sorprende No sé si solamente a mí Pero en ocasiones veo Que las universidades En general En otras latitudes Son Trabajan Muy a conciencia Y en continuo Con las autoridades Presentando proyectos Presentando alternativas En nuestra región Con respecto Al tema minero Las universidades Han estado presentes Entregando algún tipo De alternativas O no existe Ese proceso Donde incluso La universidad Puede decir ¿Sabe que esta es la forma En que podemos Disminuir Por ejemplo El consumo De CO2 En la región? Bueno Yo entiendo Que no tengo Antecedentes Digamos Que por lo menos Las universidades Estén Metidas En este tema Digamos O sea Probable que De repente Alguna cosa puntual Pero Ahí Es un tema Que nosotros Estamos trabajando Digamos Nos interesa Desarrollar Como Ceremia Tenemos una comisión Una mesa de trabajo Que es Educación y minería Porque A diferencia De lo que pasa En el norte A nivel A nivel regional Salvo El instituto El instituto Santo Tomás Profesional Santo Tomás No existen carreras Mineras Ni de geosciencia Propiamente tal O sea Que no hay No hay carrera De ingeniería De mina No hay geología No hay geofísica En fin O sea En general Hay una Uno advierte Que hay una cierta Disociación Entre Los planes Educacionales Que tienen Las universidades Regionales Con respecto A una actividad Económica Como en la minería O el petróleo Digamos Si tampoco Sea el petróleo Tampoco hay Carreras de Ingeniería El petróleo No se encuentra Eso Entonces Es un tema Que nos preocupa El instituto Santo Tomás Tiene una Carrera De técnico En operaciones Mineras Es una carrera Digamos A nivel De mando medio Que ha estado Sacando profesionales Y yo le diría Que hasta el momento Ha estado Bastante exitosa En forma Bastante exitosa Esa es la información Que manejamos Pero en general La minería No tiene a nivel Regional El soporte Que pueda tener Una actividad Minera En otras latitudes Donde Hay Las universidades Locales Digamos Tienen ingeniería Edmina Tienen Laboratorios Se comprometen Con el territorio Donde se encuentran Pilotos Etcétera Etcétera Claro Una consulta Que digamos Que usted También lo dijo Señor Zaremi Pero que son cosas Que a mí me llaman La atención Por eso que quizás Lo vuelvo Sobre el tema Porque Usted habló De descarbonizar No significa No usar carbón Porque uno también Pareciera que es paradójico Descarbonizo Para no usar carbón Pero usted dice Que existe O existiría No sé La tecnología Para no liberar CO2 Que es el fondo Del problema Digamos Más que no usar carbón Es no liberar CO2 Al ambiente Existe la tecnología Yo obviamente Desconozco Existe Digamos Y es barata No es barata Pero en el fondo Tecnología Para captura CO2 O sea Perfectamente Se puede Se puede O sea Habría que invertir En eso Ahora El tema Es que también Tienes que encontrar Un mercado Un destino Para ese 2 O perforar pozos Para reinyectarlo En fin O sea Pero existe Ya Pero existe Se puede Se puede Yo quiero Tocar un punto Porque me está Enviando mensajes Una persona Que trabaja Precisamente En Bien En Bien Nelson Y me plantea Un tema Que no es menor Y lo voy a comparar La comparación Que hice antes Yo me imagino Que si algún Tribunal ambiental Decidiera Parar La explotación Del cobre En la segunda Y tercera región Yo me imagino Que los parlamentarios De esas dos regiones Se pararían Frente a las autoridades Y harían Todas las gestiones Para que eso No ocurra Porque esa es la ventaja Competitiva Que tienen esas regiones Tener el cobre En el caso de Magallanes Nuestra ventaja competitiva Precisamente Es tener un manto Gigante de carbón Que le pueda asegurar Energía Algunos expertos Hablan de 50 años Hacia adelante A Chile Imagínense Lo que estamos hablando No solo en la región Sino que a Chile Entonces Me plantea Nelson Y me dice Bueno ¿Y cómo hacemos entonces Para que los parlamentarios Se pongan todos Alineados Uno al lado del otro Y por ejemplo Acompañen a la visita Del tribunal Ambiental Para hacer Fuerza regional No estoy hablando Ni de lobby Ni nada Irregular Fuerza regional Y que sean los propios Parlamentarios Los que le planteen A la autoridad De ese tribunal Que está dentro De la estrategia De desarrollo regional Que es un elemento Que efectivamente Le entrega Bienestar A la región Y al país Y yo diría Que en proporción Más al país Que a la región Porque recuerden Ustedes Que le estamos Entregando Por lo que entiendo Minivierno Exporta el 50% De su producción Solo a Chile Saquen la cuenta Entonces ¿Por qué no Que nuestros parlamentarios Se sumen Al trabajo Que está haciendo El propio gobierno E invitemos Al tribunal ambiental Si el tribunal ambiental Tiene que venir Y tiene que ver Efectivamente Que es lo que está Ocurriendo en terreno Que es lo más lógico En términos de una Revisión ocular De los hechos Y me lo plantea Y creo que es razonable Que yo también pueda plantearlo Y me parece De toda lógica Fíjate No es nada Al otro mundo pensar En que los parlamentarios Defiendan Un elemento Que es estratégico Para el desarrollo De la región ¿Qué opina? ¿Sería bueno? Porque ya en todo caso Han tomado algunas posturas Algunos de los parlamentarios Bueno, o sea Acá los parlamentarios Son soberanos En tener su punto de vista Pero son representantes También de la comunidad Claro Yo tengo un planteamiento Que respeto No necesariamente Comparto En todos los casos Lo respeto Yo también quisiera Quisiera, no es cierto Ah, perdón Vamos a acercarle el micrófono Quisiera que Quisiera que En estos casos No es cierto En los cuales Tenemos como magallánico Definir una estrategia Regional de desarrollo Yo creo que Nosotros Como magallánico A la hora de definir Una estrategia regional De desarrollo Podemos perder internamente Las discrepancias Que tengamos Mientras tenemos Todas las participaciones Pero una vez Que definimos Conjuntamente Entre todos La estrategia regional De desarrollo Yo creo que Tenemos que alinearnos Todos De esa estrategia ¿Me entiendes? Porque si no La verdad es que Si uno estamos Siempre Algunos están diciendo Que aquí para el norte Y otros aquí para el sur La verdad es que Finalmente No terminamos Yendo para ningún lado ¿Me entiendes? Entonces Soy el Sin duda Que sería Tremendamente interesante Y provechoso Para la región Que todos Tuviéramos claro Si hemos definido Una ruta De desarrollo Que nosotros Todos nos alineamos Y trabajemos Un poco De esa ruta De desarrollo Pero en bien De todos los magallanicos Pero respecto a eso Según lo expresado Por el consejero regional Y presidente La CPC en Magallanes Alejandro Cusano En entrevistas Que hoy día Incluso aparece En análisis ¿Cierto? Hay un tremendo Ataque Perdón Hay un tremendo Claro Hay un ataque Tremendo Contra el desarrollo Y el trabajo Señala la entrevista ¿Cómo lo plantean ustedes? ¿Lo ven igual? A ver Yo veo que hay un riesgo Evidente Y lo señalaba el Ceremi Respecto de una decisión Que toma un tribunal Hacia el futuro De la región De Magallanes No quiero dejar De lado Que hoy día Ya tenemos Personas que están Cesantes Producto de De esta decisión Y que efectivamente Trabajaban en Bien invierno Pero lo preocupante Es que Teniendo Una estrategia De desarrollo Regional Un documento Que es la guía Para todas las autoridades Que somos Que vamos Y venimos Que no estamos siempre Pero hay un instrumento Que regula Cuáles son las líneas De desarrollo Y por otro lado Tenemos un tribunal Que toma una decisión Que no va en la línea Precisamente De esa estrategia Es preocupante Para el futuro Porque en la práctica Lo que va a ocurrir Es que Algún inversionista Que tenía efectivamente Intenciones De llegar a Magallanes Hoy día Está evaluando O definitivamente Tomó la decisión De invertir en otro lado Y eso es una cosa Que es fundamental Y que la comunidad Es importante que lo sepa Un inversionista No deja de invertir Siempre está haciendo Inversiones Y por lo tanto Si no las va a hacer En Magallanes Entonces las va a hacer En otro lugar Y lo que más preocupa Es lo que señalaba El Ceremi Con respecto a que La invitación Se hace en el primer gobierno HLE Para que como Estado Se invitan los inversionistas No solamente nacionales Sino que internacionales Y te encuentras hoy día Con un escenario Que es bastante complejo Porque cualquier inversionista No le conviene Irse a un país Donde vamos a estar Cambiando las reglas Del juego En forma constante Entonces definitivamente Es un riesgo Para que la empleabilidad Que pudieran generar Estas empresas Díganse Sabes que No nos conviene Venir a Magallanes Entonces es preocupante Ahora Desde esa perspectiva Me imagino Me imagino Que Tanto como Seremia Como gobierno Tienen que estar analizando En este instante Sin que Como lo han planteado Ya algunos Se sientan Como que ustedes Están interviniendo De una manera Que no corresponde Como gobierno Y no respetando Ciertos Resultados O cuanto se llama Resoluciones Que han entregado En los tribunales O sea Hasta el momento Nosotros hemos estado Haciendo un monitoreo Permanente De como evoluciona Este proceso En el Tribunal Ambiental De Valdivia Y no hemos Cuidado ¿No cierto? De que Ninguna acción nuestra Pueda ser interpretada Como que estamos Intentando presionar En su decisión Al Tribunal Ambiental De Valdivia Ni siquiera Fíjese Con otro tema Que nos preocupa Porque un tema Un tema Es La resolución De fondo Que está pendiente Pero otro tema Son los plazos De repente Los plazos Que involucran Todos estos procesos Terminan agotando También a cualquier Inversionista Entonces es un tema Que nosotros Tenemos preocupación Ya no solo En este caso En particular Estamos Precisamente Por eso Que hay un Proyecto de revisión De todo este sistema Del sistema De evaluación ambiental Hay varios Aspectos Que se están Viendo ¿No cierto? Que están Frenando El emprendimiento O sea Este es un El gobierno Del presidente Piñera Es un gobierno Que es Pro crecimiento Pro Pro desarrollo Pro empleo ¿Ya? Por lo tanto Estamos viendo Con mucha preocupación Que de repente Los plazos Que supone Un emprendimiento Económico Están Representando Tiempos Que ningún Inversionista Está en condiciones De absorber Como dice Claudio Las inversiones Las van a efectuar Y si no es aquí Las van a hacer En otro lado Hay un elemento Que sorprende Chile Le compra muchísimo A China Por ejemplo Que es uno de los países Que más contamina En el mundo Adicional a eso Como bien planteamos En comerciales Ninguno De los ambientalistas Ninguno De los ecologistas Anda en bicicleta Para evitar Generar Ciertos daños Ambientales Entonces Vienen estas Preguntas Que uno se hace Bueno Pero porque En un lado Si defendemos El tema ambientalista En la región Pero en otros temas Que también son importantes Como por ejemplo La explotación que existe Que daña mucho El planeta En China Y en otros países Nosotros acá Ahí hacemos vista gorda Desde esa perspectiva ¿Cómo lo analizan? Hay un tema Hay un tema Con respecto Que han levantado Los trabajadores Que también Tomó nota El subsecretario De economía Que estuvo acá Es el tema Del financiamiento De la ONG Yo creo que ese Es un tema En el cual Como gobierno Tenemos que trabajar De tal manera De que haya Una trazabilidad Respecto A cuál es el origen De los fondos De las distintas ONG Que están mediadas De las distintas ONG Porque resulta Que podría darse Una reducción A la suma Que de repente Una empresa De carbón Por ejemplo Tú poniendo Un caso hipotético Que está En Estados Unidos Es una empresa Que a lo mejor No cumple Con los estándares Ambientales En Estados Unidos Y como una forma De compensar ¿No es cierto? En su país El daño ambiental Que produce Aporta platas A una ONG Ambiental A un grupo Ambientalista Y el grupo Ambientalista Viene Y empieza A tener Actividades En Chile ¿Y qué logra Con eso? Logra Eventualmente Detener Una empresa Minera De carbón Que a la larga Permite Que esa empresa Minera Que está En Estados Unidos Pueda generar Más espacio En el mercado Internacional Para colocar Sus propios Excedentes De carbón Mire que sería raro Que eso pudiera pasar ¿No es cierto? No sé Es tremendamente Importante ¿No es cierto? Que nosotros Podamos tener Una trazabilidad Respecto al financiamiento De Estados Unidos A poder determinar De dónde vienen Los recursos Exactamente Además que Bueno estaba viendo Una fotografía No me acuerdo Si fue en redes sociales O en algún periódico Donde se veían Las dos situaciones De cuando hay En este caso La marcha De los chalecos amarillos Entendiendo Que muchos de los Que están participando En esa marcha Son funcionarios De Mininvierno También lo puedo entender Así Y en otra ¿Y también de porvenir De la salud? No claro Por el tema De la salud de la cultura Pero son gente Que está directamente Ligada por temas Contractuales Pero también se ve En unas distintas Manifestaciones Que han hecho Los sectores ambientalistas Como bien Todos somos ambientalistas Pero los sectores Que son más Proclives A poner ciertas normas Más talibanes Más talibanes Efectivamente Que son bastante menores No son tantas Las personas Entonces aquí La pregunta Hoy día Que uno empieza a hacerse Es Yo lo he visto La discusión En las redes sociales Es importante Se ha generado Una gran discusión Me sorprende Por lo que planteas tú Claudio Y que lo hemos conversado También acá En el programa Es que es lo que estamos Haciendo hoy día Cómo queremos desarrollarnos O si en definitiva En algún programa Tú lo dijiste Cerremos las puertas Nos vamos de Magallanes Y dejemos que sea prístico Claro Es que ese es el riesgo Porque en la práctica Porque perdón El combustible Las embarcaciones Que hacen turismo También dañan el medio ambiente Todo O sea Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Nosotros estamos contaminando En lo particular Voy a dejar a mi hijo Al colegio Y contamino Llego al trabajo Prendo la calefacción Y estoy consumiendo gas natural Estamos todo el día Contaminando Y yo soy de la idea De que el país Y la región Tiene que desarrollarse No podemos Dejar al carbón Donde está Porque hoy día Existe la tecnología Para ocuparlo Y contaminar muy poco Y por lo tanto El desafío es ese Es como Como personas Somos capaces Y como región De ponernos de acuerdo Y decir Mire señor Esto es de aquí para adelante No hay vuelta atrás ¿Queremos utilizar el carbón? Sí Utilicemos la mejor tecnología Para contaminar Lo menos posible Porque en la práctica Contaminamos con todo Y en la práctica También Si un hotel Se instala En las torres del Paine También Tiene que pasar Por el sistema De evaluación De impacto ambiental Y lo más probable Es que sus calderas Para generación De calefacción Las utilicen Con petróleo O con benzina Y eso también Contamina Entonces El desafío Como magallánicos Es ¿Cómo hacemos? Respetando nuestra estrategia De desarrollo regional ¿Cómo lo hacemos Para explotar Todos los recursos naturales Contaminando Lo menos posible? Y yo creo que ahí Evidentemente La tecnología Nos tiene que ayudar Hernán Quiero hacer una derivada Importante Claudio Tengo entendido Que tú eres Partido radical Radical Por lo tanto En el gobierno pasado Eras parte del gobierno Por así decirlo Entonces Y señalaste recién El tema Más político Si usted quiere Que el intendente Flie En su oportunidad Cambió de votación Lo he dicho siempre De perfección Y también está leyendo El ministro El señor de Medio Ambiente También Enrique Pero el caso Del intendente Flie ¿Sabes tú Si hubo una instrucción Porque esto es pleno Gobierno de Bachelet Digamos dos Hubo una instrucción De parte del gobierno De Chile Diciendo Mire Usted cambia su votación Porque claro El intendente Es representante De la En ese momento De la presidenta Entonces ¿Sabes tú Si tiene El intendente Como decir Mire Aquí efectivamente Esto fue una instrucción De Santiago Él se fue Disculpe la expresión Se arrancó con los tarros Solitos Y resulta que Esta estrategia de desarrollo Parece que miró para el lado ¿Cierto? ¿Qué pasó ahí? Si tú nos puedes Yo no tengo Absolutamente ninguna Información Ni comentario Ni escrito No tengo nada Que dé cuenta Que él haya recibido Una instrucción De Santiago Yo respecto De la decisión Tengo dos componentes La primera Que fue un error Y la segunda Que fue un incumplimiento Claro De nuestra estrategia De desarrollo regional Lo voy a decir Como una opinión Muy personal No tengo ninguna Información Que él haya recibido Instrucciones Desde Santiago Y en la práctica Desarrollo carbonífero En Alemania En Alemania Todavía se están Construyendo Centrales termoeléctricas Pero con la tecnología De primera generación Que contamina prácticamente Nada Entonces De verdad Siento que Fue una irresponsabilidad Y desconozco Si él tuvo Alguna llamada Alguna instrucción Desde Santiago No lo creo ¿Qué se ve ahora En estos próximos días? ¿Qué va a pasar? Bueno Esperemos que Está comunicado De que Está en la prensa ¿Cierto? De que Mierne Invierno Va a tener Una visita De De la Comisión De Minería Y Energía Del Senado Que creo que sería Una decisión Tremendamente provechosa Yo creo que Siempre Es bueno Que Instancias Altas ¿No es cierto? Vengan a Magallanes Y conozcan nuestra realidad Así que Valoro positivamente Esa decisión ¿Ya? También El ministro Nuestro Nuestro ministro De Minería Está citado A participar En la Comisión Del Senado De Minería y Energía A dar cuenta Precisamente Sobre la situación De Mierne Invierno Y la La posición Que nosotros Hemos tenido Con respecto A Mierne Invierno Ya la planteó Nuestro subsecretario Que estuvo La semana pasada Acá Pablo Terraza En orden de que Nosotros pensamos Que es una Primero Nosotros tenemos Un mandato De que tenemos Que velar Porque tengamos Una minería sustentable Y yo le digo Que Aunque nos duela Si nosotros Vemos que hay Un proyecto minero Que no cumple Con los estándares Los primeros Que vamos a movernos Para cerrar Esa empresa Somos nosotros mismos Como gobierno Como gobierno ¿Ya? Entonces Pero cuando vemos Que se han cumplido Los estándares Que se han hecho Todos los esfuerzos Tanto No es cierto La administración Como su equipo De trabajo Los trabajadores En tener una faena Que yo le digo Técnicamente Cumple con todos Los estándares Nosotros estamos En nuestra disposición Es ir a todas Las instancias Posibles A comunicar Nuestro punto de vista Y que esa es Nuestra impresión Respecto a la Actividad carbonífera Que hay en El Ilarria Quiero agradecer La presencia Del Ceremi Don Carlos Quezá A nuestro programa Contingencia También a nuestros Dos panelistas Claudio Flores Y Hernán Ferreira Y nosotros también Agradecerle a ustedes Habernos permitido Llegar a sus hogares Que tengan en la mesa La posibilidad De analizar este tema Que no es menor Es un tema regional Como todos los que tratamos En contingencia Y desearles que tengan Un excelente fin de semana Nos vemos Pingüino Multimedia Pingüino Multimedia presentó Contingencia Debate Opinión de los temas Más importantes En siete días más Volveremos a tener Una amena conversación Porque en Magallanes También tenemos Contingencia En todas nuestras Plataformas De Pingüino Multimedia Atención Punta Arenas Cercotec Magallanes Los invita Este viernes 21 de junio Desde las 9 horas A la charla Del Ministerio De Economía Denominada Buenas Prácticas Con las Pymes Instancia En que se explicará En detalle Los beneficios De la nueva Ley de Pago A 30 días Esta actividad Contará con la presencia De nuestro subsecretario De Economía Ignacio Guerrero Toro Y se desarrollará En el Hotel Casino Dreams